de la primera carta del apóstol san juan hermanos este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio que nos amemos los unos a los otros no como caín que era del demonio y por eso mató a su hermano y porque lo mató porque sus propias obras eran malas mientras que las de su hermano eran buenas no se sorprendan hermanos de que el mundo los odie nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos el que no ama permanece en la muerte el que odia a su hermano es un homicida y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna conocemos lo que es el amor en que cristo dio su vida por nosotros así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos si alguno teniendo con que vivir ve a su hermano pasar necesidad y sin embargo no lo ayuda ¿cómo habitará el amor de Dios en él? hijos míos no amemos solamente de palabra amemos de verdad y con las obras en esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia la conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce si nuestra conciencia no nos remuerde entonces hermanos míos nuestra confianza en Dios es total aclama al Señor tierra entera aclama al Señor tierra entera servida al Señor con alegría entrad en su presencia con aclamaciones aclama al Señor tierra entera sabed que el Señor es Dios que Él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño aclama al Señor tierra entera entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre aclama al Señor tierra entera el Señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades aclama al Señor tierra entera el Evangelio según San Juan al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo vamos sígueme Felipe era de Bethsaida de la ciudad de Andrés y de Pedro Felipe encontró a Nathanael hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas es Jesús el hijo de José de Nazaret ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ven y ve Jesús vio venir a Nathanael y dijo de él ahí tienen a un verdadero israelita no hay nada falso en él ¿cómo es que me conoces? yo te vi debajo de la higuera antes que Felipe te llamara no hay nada falso en él no hay nada falso en él no hay nada falso en él maestro tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel ¿crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? cosas mayores que estas verás en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre no hay nada ¡Gracias!